Este equipo nos armamos Me dieron 3 player pick nuevos Sacamos a Carvajal Y a Odegaard que va a estar de revulsivo Me salió De Jong en una mejora amigos De Jong en una mejora a última hora casi ayer en la noche Nos tocó, vendí al Toti y compré este Baranque es increíble, rapidísimo Lo probé un partidito Me gustó más que Ramos pero de una Me gustó más que Ramos, de una sí pero Apenas sentí el manejo Con esta carta me gustó más, depende mucho De los partidos y a veces que hay que ver Si se manda a cagadas porque tiene poco balance Ojo en el detalle, y bueno así va a estar el equipo Tremenda camiseta, vean este equiparro Cómo cambian los equipos Con los Tots Tiene a Figo Super Prime amigos, los recuerdos de Figo Siempre que me lo encuentro me gana Ahí estamos acá Qué disparo Qué disparo amigo Uy amigo Uy Manda a callar Manda a callar La concha La lo Yo creo que el Real se dio cuenta Vamos viejo Vamos Bien ahí Aguantado Guretzka Uy Este es un equipo De puro argentino Buen gol Buen gol Buen gol ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una plantilla muy Como que empezó a jugar recién Ojo al detalle Amigo lo que les digo Avanzan por la banda Entre comillas Banda Ya por el borde del área Y pillan a la defensa Empanadísima Empanadísima Amigo Amigo ¿Cómo puede fallar eso? Kaka Desde ahí ¿Cuáles son las probabilidades? Cristiano zurdito amigos Qué zapatazo No Cristiano increíble Tiene un tiro Uy Tiene a hierro Ojo Tiene a hierro amigos ¿Recuerdan a hierro? Qué bueno que no Qué mal Tiro Neymar ahí Uf Mientras este Al fin Uy No quería entrar No quería entrar No, qué lento Vieron ese zapatazo Terrible Qué buen gol Goretzka Ojo De delantero Goretzka Atento al detalle Bien Cristiano Buen equipo Militado Militado ahí Con Diego Carlos ¿Cómo se le puede ir eso? No Estoy muy Estoy jugando muy mal La táctica La táctica va bien Pero estoy jugando pésimo Qué buen gol Muy buen gol Hice lo que pude En el segundo tiempo Tuve muchas oportunidades Muchísimas El real jugaba muy bien Sí Nada que hacer El 3stegen Era 13 get, ojo Adama lateral, muy bien Me lo merezco Lo siento mucho, Rival, pero ¿Qué es eso? ¿Cómo puede fallar ahí, Cristiano? Bien, Goretzka Vamos a imaginar un autopase ahí Uy, lo vi en el ángulo Lo había visto en el ángulo ¿Qué pasó? ¿Amigo? Uy, Ter Stegen ¿Qué sé esto, viejo? Lo primero que vi fue Hagi y dije ¡Oh! 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 No le pega mucho al palo ¿Sabes por qué van al palo, amigo? Porque le pego colocado Por eso creo yo que van al palo La concha La concha de la lora Mira un golazo Ahí está Ahí está chicos Amigo Ronaldo tiene un problema con el palo Que un equipo interesante Ojo Es que en defensa vamos a sufrir mucho Pero al menos empezamos ganando Oh me la hizo La puta mano Ahí está Igual de horrible que el otro Se fue Uy Tuve un poco de suerte aquí Bien Bien odiado Bien Nos salvó Oye amigo que go largo De Joenco Creo que el efecto fue No manda a mamar Se volvía que manda a mamar solo Que es esto amigo Que es este equipo Me da un miedo Estos equipos amigos Porque Por ahí son cuentas prestadas O son retos de pros Que están haciendo con equipos De 100.000 monedas Me da un miedo Eso no era penal Que golazo Que golazo que hagan No fue la mejor noche en cuanto a nivel Pero al menos la táctica Me está encantando Así que la vamos a mantener Tellez Solodi La verdad me quedo con Tellez Primera vez que probé Tellez de lateral creo Siempre que lo compré Fue para medio campista Odegaard Scarface Es muy buena carta No sé el físico No sé que le falla Porque posicionamiento Es muy malo 81 es malo No sé por qué siento Que el físico No es tan Tan así Pero tiene un arranque increíble La aceleración que tiene Varane amigo Mi defensa favorito De todo el juego Mi defensa favorito Sin probar a Van Dijk Tots O Toti Pero militado amigos Hizo mucho más que Varane Aún así No sé si se dieron cuenta Cómo defendía militado Cómo iba a pellizcar Así al medio del campo De repente Pum Yo creo que en calidad-precio Este es mi defensa favorito Y mira que no me gustaba el live Pero este amigo Primera vez que siento Un defensa tan Contundente y fácil de usar Carvajal Es una carta más Ya no lo encontré tan Me gusta más En Babu Pero es un tema de No en temas de De rendimiento Sino en temas de gusto Carvajal lo encuentro muy chico Ahí Es buena carta Buena carta Pero no me gustó Cómo yo pensé Que me iba a gustar Que tiene una carta maravillosa Pero lo único que sentió Esa Esa Superioridad En banda En Babu En Babu Es increíble Esta carta por banda De Jong Es lo mismo que el Toti Amigo Es lo mismo De hecho este tipo Defiende mejor que el Toti Y tiene más regate Lo que menos tiene es físico Corre lo mismo El tiro Es peor Pero para MSD El tiro Imagínate 90 fuerza tiro Un MSD Pues Con 85 en definición Pero me gusta que tenga más regate Y más defensa Que al final son puntos básicos Un punto Dos puntos Pero Los dejo chicos Gracias por estar Moi Los amo Nos vemos mañana 9-1 Vamos bien Mañana Caca Yo creo que Ojo ¡Suscríbete!